La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí No has de sentir, no han de saber ¿Ya qué más da? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió, déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia, qué pequeño todo es El temor que me aferraba no me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar Y aquí estoy, aquí estaré Déjalo escapar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Y un pensamiento en mí surgió y cristalizó Ya no regresaré, el pasado ya pasó Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo, la paz se acabó Quédalo, lúzalo otra vez Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Suéltalo, 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 no volveré a llorar